Dos viviendas quedaron hechas cenizas tras un incendio. Lo mejor es que todos salieron ilesos. Yo me sentí triste, muy agobiado cuando yo vi mi hogar en esa condición. Sin nada, con la ropa que teníamos, la pijama. En estas condiciones quedaron dos viviendas aquí en el sector mejoramiento social de Pedro Brandt luego de un incendio la madrugada del lunes. Vamos a conversar con las personas que residían aquí en este lugar para que nos digan al momento del incendio, ¿ustedes ya que fue en la madrugada y estaban en este hogar? Sí, nosotros estábamos acostados. El marido mío iba a trabajar y él cuando salió vio que está prendida la otra casa. Y él me dijo, salgan que la casa del lado está prendida y nosotros salimos, salimos huyendo todos. ¿Tú saliste con tu niña? ¿Quién agarró la niña? Con mi niño. Lo primero que le agarró fue el tanque y lo sacó. ¿No le dio tiempo a usted de poder sacar algún insert? No. Cuando nosotros salimos ya estaba por mitad, prendida casa. ¿Quedaron entonces ustedes sin nada? Sin nada, con la ropa que teníamos, la pijama. Usted me dice que trabaja de noche, por ende no estaba en el hogar cuando sucedió este incendio. ¿Cómo se da cuenta usted? Bueno, yo simplemente trabajo de noche porque no tengo otra alternativa de mantenerme. Y cuando llego a las siete y media de la mañana, me encuentro con la sorpresa de mi casa se encendió. Solamente oigo decir por el vecindario que fue, no sé si fue una chispa de escandela, de un cigarrillo que tiraron, o una vela prendida, etc. El fin es que cuando llegué, lo que hallé fue en mi casa, encalbonadas. Quemadas todas, junto a las vecinas de lados, porque por la mía se prendió la de ellas. Solamente sé que las hallé quemadas. ¿Veó todo? Todo, absolutamente. Lo que me quedó fue lo que tenía encima. Un pantalón y una camisita sencilla. ¿Presenció usted este incendio la madrugada del lunes? Sí, señorita, lo presencié con mucha pena, porque cuando uno ve la casa de su vecino ardiendo, pues tiene que tomarle conciencia. Entonces aquí todos los vecinos, gracias al señor, nos acercamos a ver esto, pero ya no había nada que hacer. Fue una cosa muy inesperada. Entonces le damos la gracia primeramente a Dios y a esta fundación que se ha acercado a este sitio para tomar en cuenta a estas personas necesitadas. Porque me creo que en esta tierra es de nosotros y Dios nos la ha dado. Yo deseo que vengan manos amigas y gente que quieran hacer el bien por lo que menos pueden. Sobre este siniestro, la fundación Funares llegó a esta comunidad para brindar ayuda a estas dos familias que han perdido todo. Cuando la madrugada del lunes, en un abrir y cerrar de ojos, quedaron a la intemperie. Sí, dada la situación, al habernos informado sobre la situación, acudimos en su auxilio. Encontramos que no solo se habían quemado las dos casitas humildes donde vivían, sino que se habían quemado todos sus ajoares. En ese sentido, Funares está dando una mano amiga y a partir de mañana, con la participación de nuestros colaboradores de Funares, vamos a proceder a reconstruir las dos casitas para que ellos puedan recobrar su tranquilidad. Cualquiera no quisiera verse en la camisa de estos infelices, donde un siniestro le destruyó todo. Esta gente está viviendo por la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de los vecinos. Estábamos acudiendo ante las diversas autoridades públicas y privadas, los amigos, para que cooperen con nosotros, para hacerle la vida posible a esta gente, a esta humilde familia. Para que el 24 de diciembre, que es nuestra meta, con Dios mediante, esta gente puedan cenar aquí en su casa.